Esto del suceso del jueves nos da una experiencia muy importante para que podamos ir mejorando las cosas. Y desde ese punto de vista yo creo que lo más importante es que todos los protocolos de seguridad que tenemos actualmente, pues si hay necesidad de revisar, se revisen. Yo creo que por parte de aquí, de nosotros y de la comisión, debemos de más que nada hacer la invitación a las autoridades a las que les compete a que revisen esos protocolos y que si hay necesidad de corregirlos, los corrijan y los mejoren. Básicamente yo creo que eso es lo que nos compete y lo que es más conveniente. ¿Sabes si dentro de este hecho o de este procedimiento hay algunos policías que ya estén dentro de algún proceso interno? Mira, esa información no me compete a mi dártela, aparte de que no la tengo. Pero con todo gusto yo creo que el secretario de Seguridad.